Supervivientes está a punto de iniciar una nueva edición y algunos de sus presentadores se han querido reunir. Laura Madrueño ha recibido a dos de sus compañeros en su videopodcast para charlar en los días previos a su viaje a Honduras. En un encuentro en la web de Telecinco, John Aramendi y Carlos Sobera han querido aconsejar a la debutante. El presentador de First Dates ha reconocido que para él la figura más importante es la que está en la isla, porque será la única relación que tengan los concursantes con España. Por su parte, Aramendi ha advertido que los participantes muchas veces ven problemas donde no los hay y que siempre recurrirán a ella, por lo que debe aprender a controlar la situación. Además, le ha avisado de que vaya con cuidado con algunos famosos y que no debe dudar en mandar.